Hola, muy bien. No vamos. Sí, buenas tardes. Justo enseñarles. Clase de Agroindustria. Una situación en que puedas ir escribiendo, nos escriben por favor. Y pues, es el gusto de saludarles. Mi nombre es Adán Azahel de León Cifuentes. Y pues, vamos a estar acá para poder compartir en esta tarde respecto del curso de Agroindustria. Es que el código del curso es FG0012. Estamos en la semana número uno. Y pues, el día de hoy, pues, vamos a estar viendo el marco general de la agroindustria guatemalteca y latinoamericana. Su servidor, pues, es ingeniero agrónomo, con una especialidad en el tema de administración de empresas. Y actualmente, pues, estudiando ahí un doctorado en desarrollo territorial. Así que, pues, yo voy a facilitar en este semestre el curso de Agroindustria. Muy bien, así que, pues, vamos a pasar al objetivo. La clase del día de hoy. Y pues, es conocer el marco general de la agroindustria en Latinoamérica y Guatemala. Así que, permítame un segundito, solo quiero checar si estamos bien, si estamos transmitiendo en directo. Así que, lo voy a checar por acá. Muy bien. Bueno, pues, listos. Bueno, pues, les decía que vamos a conocer el marco general de la agroindustria latinoamericana y en Guatemala. Y, pues, para ello, iniciemos recordando, ya ustedes vieron en el video introductorio, algunas láminas, como un resumen, ya, respecto al curso. Y vemos que en la agroindustria, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son industrias, son empresas dedicadas al procesamiento y manufactura de productos del sector. Y, pues, agrícola, pecuario y forestal. Y en nuestras definiciones van a ver que también está la parte biológica. Y, pues, en este caso estamos en frente, entonces, a esas empresas que someten, entonces, esa materia prima, esos productos, ya, a un proceso fabril, de fábrica, de transformación, de agregar valor. Y, pues, que cuentan con maquinaria sofisticada, creo que ese es otro punto a resaltar, que cuando ya estamos hablando de agroindustria, vamos a estar hablando, entonces, de equipo, de instrumental, ya, para poder hacer precisamente este tema de transformar o de dar valor. Entonces, como ustedes ya vieron seguramente en su programa, en el curso, vamos a estar conversando respecto ahí un poquito a los antecedentes, la historia de la agroindustria en Latinoamérica. Luego, pues, que vamos a estar viendo ahí algunos procesos interesantes, sobresalientes, como la amistad, la decisión del maíz, el tema del agroalto, y así, otros temas relevantes que en el curso del semestre, pues, vamos a estar, pues, tocando. Bueno, pero un poquito allá para iniciar, adentrarnos en el tema, la agroindustria, entonces, nos da ya esos primeros elementos. Y acá en esta lámina vamos a conversar, entonces, respecto a tres conceptos. El primero es la empresa, el segundo es agricultura, y el tercero, industria, industria en general, ya, más adelante vamos a ver lo que es la agroindustria. Pero cuando hablamos de una empresa, nos referimos, entonces, a esa entidad que tiene personalidad jurídica, ya, y que se dedica a realizar alguna actividad económica. Y que, acá también podemos recordar esa clasificación que tenemos de la empresa, vía el NECO, las famosas PYME. Ya, en donde están las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, acá, ya vemos de que, cuando hablamos, entonces, de empresa, nos referimos a esa entidad, a esa organización, ya, a ese colectivo que tiene ese reconocimiento jurídico. Ya sea, a través de una responsabilidad, a través de un abogado, la gobernación, ya, el ente, que, dependiendo del tipo de empresa, pues, así es también el ente que da esa personalidad jurídica. Y cuando ya hablamos de agricultura, entonces nos referimos a él. El arte es el arte o ciencia. Son dos términos ahí importantes, relevantes, que se ocupan de la explotación de las plantas y animales. Eso es cuando uno habla de agricultura, entonces decimos que es un arte porque se requiere de cierta habilidad, cierta estresa. Ya se utilizan las manos. En fin, ya cuando hablamos de arte, entonces el ejemplo clásico sería tocar la guitarra. A veces nada. Pero cuando hablamos de ciencia, entonces ya hablamos de ese conocimiento cierto, con sus principios y causas. Entonces la agricultura combina esa parte de habilidades técnicas con ese conocimiento. Y cuando hablamos de industria, nos vemos que es el conjunto de operaciones materiales. Ejecutadas para la obtención, mantener una transformación de uno o varios productos. Entonces, cuando hablamos de materia prima. ¿Ya? Entonces, y ya luego queremos transformar, darle valor agregado. Entonces ya hablamos de un proceso industrial. Entonces, más adelante vamos a publicizar. Pero ya para iniciar, entonces, con el tema de hoy, pues estos tres conceptos y su definición es que son básicas. Y ya iniciar ahí a comprenderlas. Muy bien. Luego de eso, acá entonces ya vamos a ver lo que es agroindustria. Vamos a ampliar. Ok. Entonces, agroindustria. Entonces, como vimos, cuando hablamos de agroindustria, entonces ya une esos dos conceptos que vimos anteriormente. El agro o la agricultura y la industria. Entonces, aquí hablamos de agroindustria. Entonces, aquí hablamos de esa actividad económica. Entonces, es lo primero. Cuando hablamos de agroindustria, entonces, el primer elemento es que es una actividad económica que comprende, vean ustedes, producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas o agrarios, pecuarios, forestales y biológicos. Entonces, aquí agregamos lo biológico. Ok. Entonces, acá entonces nos encontramos con un concepto integrado por dos vocablos, agro y la industria. Y pues que este es un sistema dinámico que implica esa combinación de esos procesos productivos, agrícola, industrial y la transformación. Creo que cuando nos adentramos ya en el tema de agroindustria, vemos de que no es solo el tema de la producción. Bueno, allá entonces tenemos automáticamente que ir a pensar en que ya hay un proceso, ya hay equipo, que independientemente de la cadena de valor o la actividad económica, pues puede ser que sea simplemente lavar el producto, colocarlo en redes y llevarlo al mercado. Puede ser que ese proceso signifique ya tener otros elementos, otros equipos para producir harina, para producir salsas, etc. Ok. Luego de eso, entonces, vemos que hay una clasificación de las empresas en la agroindustria. Iniciemos con las industrias productoras. Y acá, pues, nos encontramos que cuando se habla de empresas o industrias productoras, se valen de todos los recursos necesarios que se dedican a la creación. Antes de su concepción, uno, varios productos, agrícolas, pecuarios, forestales, biológicos, y luego ponerlos a disposición del mercado. Entonces, aquí encontramos ya ese primer grupo de empresas, las productoras. Acá en Guatemala, nosotros tenemos microempresas, no tenemos tanto de empresas. Y acá tal vez hacen una diferenciación entre emprendedor y empresario. Cuando ya hablamos de empresas, ya es esa clasificación del Ministerio de Economía. Y acá es en donde ya el emprendedor o el productor se formaliza. Es decir, que ya está inscrito en la SAT, está inscrito en la Contraloría General de Cuenta, ya extiende facturas, ya se formaliza. Entonces, ahí es en donde ya le damos esa etiqueta ya de empresa. Cuando uno, entonces, acá en Guatemala ahorita hay esa corriente, esa área, esa teoría del emprendedurismo, el emprendedor. Entonces, el emprendedor todavía no ha dado ese paso de formalizarse, y por lo mismo, entonces, no se puede llamar empresa formalmente. Aunque algunos difieren en este sentido, porque dicen que un empresario es inscrito porque ya emprendió, ya empresario viene de esa raíz, se va a emprender. Y tuvo una idea, la echó a andar, emitió recursos económicos, recursos humanos, hay un proceso económico, ya, pero si quieren, queremos acá, para no contradecir ahí lo normativo, que entonces vamos a encontrar empresas o emprendedores productores, ¿verdad? Los que están formalizados se van a llamar empresas, y los que no, emprendedores o productores, así simplemente. Ok, y luego entonces ya vamos a encontrarnos con los procesadores, o empresas procesadoras, si quisieran ustedes llamarles, muy bien. Y entonces aquí nos encontramos con los que no producen, pero sí adquieren el producto y transforman, o le dan un valor agregado, porque no necesariamente ya estas empresas que procesan, es decir, toman la materia prima y la procesan, la transforman, sino a veces solo le dan un cierto valor agregado, pero ya se encuadran en este grupo ya de procesadoras. Muy bien. Y finalmente tenemos las agroexportadoras. De acá en Guatemala, creo que ese es el modelo que tenemos hoy por hoy, y que personas que se dedican, algunas producen, entonces como que son un mix, ¿verdad? Pero procesan y al mismo tiempo venden, y principalmente al exterior, ¿verdad? Esos productos agrícolas. Entonces aquí vemos que en esta clasificación genérica hay una relación. Entonces las productoras envían la materia prima y a estas le dan ese valor agregado, como a Rebeja China, por ejemplo, donde están los productores, organizaciones, cooperativas, producen, envían el producto, y acá en la agroexportadora pues las colocan en cierto proceso, va de lavado, luego en bandejas, y se van al exterior, ¿ya? Y hay otras empresas que realizan algunas acciones, pero no de repente ya se exportan, sino a veces requieren de estas agroexportadoras, ¿ya? Ok, entonces un poquito ahí para comentar respecto a esta clasificación de las empresas en la agroindustria. Y más, hablemos un poquito ahí de los antecedentes. Creo que desde 1700 nosotros vemos que en Latinoamérica se han dado ciertos procesos. Acá se hace referencia desde la crianza selectiva de ganado iniciada en 1700, que... Aquí entonces ya se inician ya a dar esos pasos, ya no sólo a producir la materia prima, sino a dar esos pasitos ya para dar valor agregado, ya cuando ya estábamos hablando de los arados, en este caso de 1797, Charles ya introdujo esos tipos de arados, que luego ya estábamos hablando ahí de emplear vapor para reemplazar ya el uso de bestias, de animales, ya para ese arrastre de arados, las máquinas trilladoras, en fin, ¿verdad? Que en Latinoamérica se han dado ese cúmulo de procesos y que hoy pues la agroindustria pues las ha ido tomando ya para avanzar. Y en América Latina entonces en los últimos años pues se han observado muchos avances tecnológicos y que en el sector agroindustrial ya esto es bien visto, porque ya afortunadamente ya estamos pasando de ese sector primario al secundario y finalmente el terciario. Entonces el sector primario, producción de materia prima, ya cuando hablamos de algún proceso, entonces ya estamos hablando del sector secundario y el terciario pues es el sector de servicios. ¿Ya? Ok. Entonces, listos. Ok, entonces creo que ese avance tecnológico entonces ha propiciado el crecimiento de la agroindustria en Latinoamérica. Ya creo que también es importante mencionar lo de la revolución verde. Ya que a raíz de que si actualmente somos 8 mil millones de personas en el mundo, fue necesario entonces producir más alimentos y por eso tuvimos la famosa revolución en donde que realmente coincide con la agroindustria, ya, tecnología maquinaria, porque había que producir intensivo, ya, extensivo, y precisamente por esa demanda, ya, del mercado global. global. Y entonces la agroindustria ha ido ahí paralelamente a estos procesos, ¿verdad?, de que es necesario avanzar. Y pues vamos a dar un vistazo rápido a la agroindustria en América Latina y el Caribe. Y acá hay tres elementos importantes, la alimentación, los recursos técnicos y la agroindustria rural. Cuando hablamos del tema de la alimentación de la población rural y urbana, definitivamente eso es lo que ha motivado a toda empresa campesina. ¿Ya? porque es tanto la academia en la Universidad Rural y de los que trabajamos en desarrollo rural nos orientamos precisamente a la empresa campesina y lo que les decía, ¿verdad? Trabajamos más con los micro y pequeños y a las medianas y grandes empresas que ya sabemos que eso tiene más ventajas, comparativas, competitivas y demás. ¿Ya? Pero cuando hablamos de ese crecimiento poblacional que ha habido emigración a los centros urbanos, por mano de obra, por empleo, etcétera, entonces ha sido necesario pues entrarle a estos procesos, de producir más y a veces en pequeñas áreas. Luego los recursos técnicos pues que son esa base ¿Ya? para la producción. ¿Ya? De lo contrario no pudiéramos abastecer a esa gran demanda que existe si no hubiéramos avanzado en el tema de recursos técnicos. Y luego entonces que ya hablamos de la agroindustria rural porque nos habíamos quedado hasta a la agroindustria y aquí ya le agregamos rural y ahí es este tercer aspecto y que vamos a estar considerando en el análisis de aquí en adelante ¿Verdad? Y aquí por ejemplo con él es ya el tema de la panela en Colombia el Cazave dominicano las cooperativas andinas los grupos de mujeres de Toto me llamó la atención ya que ya se habla de las mujeres de Toto y aquí pues decirles que en Toto me capan ya se han tenido avances significativos en agroindustria y en otros temas y acá pues les dejo esta es una cooperativa de mujeres Copi Red RL en tu red de agronegocios y bueno están en Toto me capan y ellas ya están por ejemplo haciendo mezclas ya están en la agroindustria rural que era lo que yo les se hacía se hacía referencia a que cuando ya hablamos de agroindustria rural y algunos otros autores hasta la idea comunitaria agroindustria rural comunitaria entonces hablamos ya de de esas micro pequeñas empresas esos emprendedores esas emprendedoras productores o productoras ya que están dando ese paso y en este caso de este grupo de mujeres de Toto Nicapán como este pues hay muchos otros entonces yo les traje esto como ejemplo pero hay muchos grupos de mujeres en Toto Nicapán que han estado trabajando ahí el tema de la manzana el tema del durazno trabajar jaleas almíbares y han habido ahí proyectos pilotos ya aquí les traje este ejemplo porque la doctora hacía referencia a las mujeres de Toto así como el cazar dominicano la panela colombiana ya ya se hace referencia a las mujeres de de Toto ok hablemos de del tema de la alimentación entonces y cuando ya hablamos de alimentos salta el tema de maíz me gusta mucho el verde maíz papa y amaranto ya y esos son productos precolombinos ya y pues yo acá les traje una fotita de del teocincle que también les traigo por acá una muestra en vivo de a todo color entonces creo que acá como que vamos a retrotraer o sea a a analizar a recordar ahí que el teocincle por ejemplo es la madre son los padres del maíz que hoy conocemos ¿verdad? y hay variedades hay híbridos etcétera el tema de la papa por ejemplo ya que van a haber temas muy específicos en otras clases para hablar de maíz papa pero acá en esta clase introductorial quería decirles ya que son productos entonces precolombinos ya nos recontamos allá a estas épocas antes de la conquista ya y que pues desde esas épocas ya se tenían esos procesos de transformación y han avanzado algunos muy bien y otros como dice acá este autor que no han pasado mucho de esas fronteras originales seguimos y pues vamos a estar viendo entonces de que cuando hablamos de de estos estudios que se han hecho de este tema nutricional vemos de que en los países en donde todavía tenemos ese tema de la nishtamalización ya vemos de que hay un ácido un ácido nicotínico ya que es el que se libera ya cuando el maíz se cuece como se dice comúnmente ya y se le adiciona calita yo les ofrezco ya en una clase posterior vamos a profundizar en ese proceso de nishtamalización entonces si ustedes compran tortillas ya en la esquina y no usan maíz nishtamalizado definitivamente hay riesgo a que usted tenga problemas de la piel que es esta pelagra ya es como que usted tuviera alergia en la piel entonces acá en Guatemala en el occidente casi en toda Guatemala pues no no sufrimos de eso ya porque la mayoría comemos maizito tortillas tamalitos y que provienen de ese proceso de nishtamalización ya pero también está el amaranto a mí me encanta mucho el el amaranto y pues la experiencia nosotros hemos trabajado amaranto esta es una semilla blanquita es mexicana y acá en Guatemala pues nuestra semilla de amaranto si son las criollas son más cafecitas y la harina por cierto es igualmente grisácea y acá pues yo les traje una imagen seguro ustedes han visto estas plantas en el campo esa inflorescencia que es rojiza moradita y y el grano pues hay granos blanquitos y la mayoría de la guatemalteca los granitos son más cafecitos son negritos ya entonces el amarantus caudutus y acá en Guatemala tenemos el amarantus cruentus que es el grisito y sin embargo pues estos son cultivos son cadenas de valor o actividades económicas ya que vienen desde nuestros antepasados ya entonces pero bueno no me quiero detener mucho ahí porque van a haber unas clases específicas para hablar del maíz la normalización el amaranto y algunos otros procesos entonces vamos a a caminar y el tema de de la papa pues no digamos hay muchos países en donde la papa es importante Perú es uno de ellos obviamente Guatemala México ya y pues que también esta esta Solanasia ha ido evolucionando y que hoy por hoy pues ya en el mercado nosotros encontramos este producto en diferentes presentaciones que hay papalinas que acá en el occidente hay mucha carreta o venta de papas fritas fricas ¿verdad? y hasta en los supermercados ya estamos viendo ya papas cortadas y trocitos y lista para traír pero acá yo esta imagen la traje porque me recordó también una visita a Puno Perú en donde delicioso nos dieron de comer de todas estas variedades son criollas por supuesto y sabrosas riquísimas al vapor ¿verdad? y y entonces uno dice a la ciencia hay varios productos varias cadenas de valor que tienen esa historia y muchas veces no aprovechamos ya si hay mercadólogos acá en el grupo o que les gusta ese tema de la mercadotecnia no vendemos esa cultura esa diversidad ¿ya? pero como estamos un poquito más recordando ya cómo ha ido evolucionando el tema de la agroindustria y ya vemos el tercer producto cadena de valor ya y cómo esto ha ido cambiando ya han ido cambiando hábitos formas de producir y también los procesos de de transformación ¿verdad? la alimentación entonces vamos a dejar el tema de la alimentación por un lado y vamos ahora a hablar del tema de los recursos técnicos y eran tres aspectos ya vimos el primero alimentación y ahora los recursos técnicos entonces estos autores del ICA parten ¿verdad? y que el día de hoy nos está sirviendo este recurso ¿qué tecnología y para qué sociedad? ¿verdad? ¿ya? porque resulta que es que cuando nosotros trabajamos el tema de tecnología nos enfrentamos a esto la transferencia ¿qué enfoque de transferencia de tecnología tenemos? estamos impulsando y aplicando entonces hay muchas historias modelos ¿ya? pero en el fondo creo que cuando uno evalúa esos procesos uno dice no hubo adopción de esa tecnología ¿qué pasó? entonces por eso esa pregunta ¿qué tecnología y para qué sociedad? ¿para qué grupo? ¿ya? ¿para qué comunidad? ¿para qué territorio? ¿para qué país? ¿para qué región? ¿ya? entonces ahí ya viene ese tema de la transferencia ¿ya? y pues luego de eso surge entonces esas otras corrientes ¿ya? que hay tecnología apropiada que hay tecnología intermedia o de punta y precisamente acá pues yo les traigo estas dos imágenes que ilustran esta parte ¿verdad? que recordando ahí de otra cadena por cierto el trigo el trigo ¿ya? un molino de trigo ¿ya? que esa ahora se le llama tecnología apropiada ¿por qué? ¿por qué apropiada? ¿ya? porque usa recursos locales la tecnología apropiada tiene que ver mucho con ese enfoque endógeno ¿ya? apropiado pero cuando ya uno habla de esa tecnología de punta entonces ya estamos hablando de molinos de alta tecnología ¿ya? que a mí me entristece un poquito cuando hablamos de trigo porque acá en el occidente en los ochentas noventas todavía era significativa esta cadena como algodón en la costa sur y en muchos lugares de Guatemala ¿ya? en los ochentas y noventas el trigo y el algodón hubo una actividad ahí importantísima sin embargo acá en el occidente estos molinos se están terminando si alguno queda por ahí pues ya es una reliquia está ahí para un museo y ahora pues ya solo vemos este tipo de molinos acá en Quetzaltenaño está molino San Francisco el Excelsior en Guobetenango está hay un molino ahí famoso aquí bueno en todos los departamentos han han existido y existen todavía algunos ya entonces pero es por eso ¿verdad? de que la tecnología ha ido cambiando de acuerdo ya como la sociedad también ha ido evolucionando ha ido cambiando ha ido creciendo y entonces se necesita ya de otros recursos ya y entonces pero vamos a que ahora ya esos recursos técnicos locales ya está quedando como un patrimonio ya hay recursos técnicos existentes y potenciales pero tal vez quisiera cerrar el tema ahí del trigo de que esta actividad productiva se vino hacia abajo por el tema del mercado ya y acá creo que estos mismos autores también del ICA hacen la reflexión de que en otros países hay subsidio para el trigo por ejemplo y estamos hablando de subsidios de la línea donde hay que hasta de 40% y acá en Guatemala no tenemos ese tipo de apoyo que es del Estado del gobierno ya entonces por eso el trigo y el algodón seguramente a mí me consta el trigo que sí quedó por esos subsidios ya que tienen otros países y que ellos tienen topografía blanco todo mecanizado entonces Estados Unidos Canadá donde siembran trigo pues no dejaron feo y ahora el trigo que se encuentra el tema la imaginada ya pero seguro todo lo importamos las salinas los trigos que se pero un poquito para comentar eso de cómo el tema de la tecnología y la sociedad tiene mucho que ver en estos procesos ¿verdad? Por otro lado creo que aquí tal vez solo por la imagen que cuando hablamos de tecnología y esta es la imagen más sencilla que ustedes pueden tener y ver sin embargo creo que nos ayuda ya a comprender que en todas las comunidades en el interior en el área rural como ustedes le quieran llamar entonces vamos a encontrar este es un sistema ¿ya? y que tiene subsistemas el pecuario el agrícola el forestal el socio económico ¿ya? y que hay relaciones entre todo esto y que lo que estamos viendo en este momento es entonces alimentación y tecnología ¿ya? y un poquito ese tema ¿ya? de transferencia de tecnología tecnología apropiada entonces ya se imaginan ustedes este tipo de elementos en donde está el componente pecuario que hay un establo que hay un biodigestor ¿ya? producir energía a través de un biodigestor o gas pero ahora ya está la otra tecnología ¿verdad? que hablamos y por eso la traje nuevamente ¿verdad? que cuando hablamos de tecnología de punta ¿ya? que Energuate que todas esas empresas pero podemos producir energía gas ¿por qué no? ¿ya? utilizando el sistema pecuario ya tenemos suficiente estiércol un biodigestor y producimos energía producimos gas ¿por qué no? ¿ya? pero bueno creo que esta imagen me gustó precisamente para hablar ya de ese enfoque sistémico enfoque endógeno ya que nos estamos viendo mucho a la tecnología de punta y ¿no? los sistemas o en los agroecosistemas nosotros bien podemos ya tener bien integrado todo a manera que podemos producir o recolectar agua por ejemplo cosechadores de agua de lluvia por ahí energía aquí ya tenemos opciones ya alimentación aquí olvídese aquí se ve problemas ¿ya? y en estas épocas de pandemia y demás dicen bueno los últimos en morirse son los del área rural a los primeros que son de las áreas periurbanas urbanas porque no produce nada esto lo compra ok pero bueno también cuando hablamos de la parte tecnológica y sociedad vemos entonces de que la técnica es una forma de organización humana que la técnica ya debe producir un efecto y produce un efecto por eso la cooperación internacional ahora está implementando modelos o procesos tecnológicos ya que la idea es que no produzcan daño y pues los ambientales creo que que darán la razón a que toda actividad produce un efecto ambiental de la sociedad entonces la idea es de que el daño sea mínimo ya porque toda técnica debe producir un efecto y hay algunas que tienen efectos negativos que hay interacción entre la organización técnica y la organización social definitivamente ¿verdad? y que para eso pues hay que hacer evaluaciones y que hay también un control social de esas esas técnicas y acá en Guatemala pues creo que hay bastante bastante de esto y pues acá nos va a servir esta imagen para más adelantito este es un trapiche ya vean ustedes esa es tecnología apropiada ya pero bueno vamos más adelantito a hablar ahí de este tema pero cuando hablamos entonces ahí de qué tecnología y para qué sociedad entonces resaltamos esos aspectos ¿verdad? la importancia de dichos recursos bueno que a veces tengo que venir acá ya la importancia de esos recursos el interés de conocer hacer un diagnóstico y el tema de la valorización ¿ya? entonces vamos a analizar ahí uno uno por uno la importancia de esos recursos les decía que íbamos a hablar ahí de los famosos trapiches y acá hablando ahí de la historia la panela resalta la panela colombiana ¿verdad? y que en este caso cuando vean ustedes estamos hablando de 12.000 trapiches vimos el trapiche con tecnología muy apropiada y este es un trapiche que ya tiene ahí cierto equipo ya entonces hasta en eso también ha ido avanzando el tema tecnológico pero vamos a que estamos hablando de 15.000 12.000 de tracción mecánica como este 15.000 de tracción animal como la imagen que vimos y estamos hablando de 850.000 toneladas de panela al año y entonces aquí ya si le damos la etiqueta ya la agroindustria panelera genera casi 9 millones de jornales en la caña 15 millones en su beneficio ya de 50 a 70.000 jornales ok entonces son importantes esos recursos claro que sí ya que la importancia de esos recursos aquí también otro ejemplo el tema del beneficio de café y esto es acá en Guatemala ya entonces para los que trabajan ahí en la de las bases en la costa sur ya por el clima ese cinturón de café ya ese cinturón de la cadena de café que en su momento generaba el 6% del PIB el 35% de las exportaciones y esto ha ido cambiando ¿verdad? pero que este dato interesante el 84% son empresas de carácter personal 6% familiar y 3% sociedades y 7% cooperativas es un diagnóstico ahí que se hizo y acá les dejo la referencia de ANACAFÉ que es la Asociación Nacional del Café está también Fede Cocagua como autor de las grandes organizaciones acá en Guatemala que apoyan esta cadena de valor y sin embargo pues encuadra ¿verdad? en todos esos recursos técnicos que el beneficio de café pues que ya avanzado tenemos ahí el tema de los beneficios beneficios húmedos beneficios secos más trabajamos beneficios húmedos sin embargo para los compañeros de Sorolá y de otros lugares en donde hay lagos por ejemplo y hay normativas específicas y tanto así que los beneficios húmedos en la cuenca del lago de Atitlá por ejemplo ha tenido ahí serias dificultades porque sus árboles un hielo les estaban vistiendo directo al lago ¿ya? entonces de ahí que ya la tecnología también ha ido avanzando en ese sentido ¿ya? para no contaminar a través de esos de esos recursos ¿verdad? muy bien la importancia del diagnóstico sociotecnológico creo que en algunos proyectos donde yo he estado hemos partido de ese diagnóstico sociotecnológico es decir que existe en el territorio yo recuerdo en Zacapulas por ejemplo que tuvimos que hacer un diagnóstico alrededor de mini riegos o riegos entonces ahí con un compañero nos reclutimos todas las comunidades ahí en Zacapulas haciendo ese diagnóstico sociotecnológico ¿ya? entonces consideramos el territorio el tipo de productor ahí nos interesaba los productores que tuvieran mini riegos o riegos entonces para los que son ahí de Quiché hay ahí un riego interesante del Ministerio de Agricultura que ya tiene años y ahí está y es un riego por canal canal abierto ya y pero también ya hay mini riegos por aspersión y que en los últimos años ha ido avanzando el tema de riego por volteo entonces pero eso es importante entonces ya ahí fui a a dar cuenta de ese riego del Maga que ya tiene muchos años ya y ahí está el canal en perfecto estado se me figura ahí como esos puentes de Jorge Urico que están yendo a Guacatán y Huehué ya puentes que ya tienen décadas y ahí están ok entonces pero vamos pese a que si es importante ese diagnóstico entonces hay que considerar la zona ecológica el tipo de productor hay algunos que les encanta venderse en fresco pero hay otros que ya almacenan y hay otros que transforman entonces ahí dice ah bueno hay agroindustria que ya hay variedades que hay híbridos acá hace referencia al cazabe de yuca se mencionó en una lámina anterior pero si quedé esa duda ahí está es una tortilla es un alimento basado en la yuca el cazabe de yuca ya ok listos avanzamos avanzamos el tema recursos técnicos la valorización vean ustedes creo que los mexicanos nos llevan mucho ellos valoran mucho sus recursos los chavines en Guatemala a veces no valoramos nuestros recursos lo que tenemos y eso es súper importante y aquí les traigo el tema de la panela en Colombia entonces ahí mejoramos la producción de caña mejoramos la molienda que ya trabajamos hornillas paneleras que el tema de la calidad vamos a conservar por el tema de color las formas y acá la panela colombiana y la nuestra la nuestra la vemos en Marqueta en la familia nosotros trabajamos panela íbamos allá a Nuevo San Carlos acá por Ruta y ahí conocí el proceso de la panela y qué rico ese producto que que se genera en ese proceso pero bueno listos avanzamos la agroindustria rural creo que hicimos referencia a la agroindustria y pues ahora queremos hablar de la agroindustria rural y por favor aquí en adelante cuando ya no habremos de agroindustria rural sino sólo nos referimos a agroindustria A y R es agroindustria rural entonces entendemos por agroindustria rural pues esa actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas mucho ojo a ese tema de del valor agregado vamos a estar hablando mucho entonces y eso es fácil de definir cuando nosotros estamos produciendo ABC de producto entonces nosotros lo vamos a a producir la papa creo que es lo más fácil para mí en este momento producimos entonces papa y entonces esa es una materia prima y como veíamos la mayoría en latinoamérica la mayoría de productores de pequeños productores les encanta vender en fresco entonces ahí está la papa cuando ya nosotros hablamos de valor agregado entonces esa papa ya no la vendemos así con tierrita recién salida del campo no cuando ya nosotros hablamos de mango agregado entonces con el simple hecho de lavar esa papa nosotros ya le estamos dando añadiendo valor una característica más de segunda definición más adelante ya y más aún si nosotros esas papitas pues ya las colocamos en una redesía colocamos una etiqueta ya y entonces agregamos más valor se lava luego colocamos en una redesía con una etiqueta etcétera etcétera ya entonces mucho ojo entonces cuando hablamos de la agroindustria rural nos referimos entonces a esas actividades ya y que se habla mucho del tema de post cosecha es decir después de que yo creo ese producto ese bien entonces nosotros deberíamos de enfocarnos que más hacer pero nuestros pequeños productores mejor si ya el comprador el señor de Alcolonga o de otro municipio viene y corta o cosecha el producto ya ya ni queremos hacer eso entonces estamos perdiendo ok entonces cuando hablamos de agroindustria rural la agroindustria rural se apoya en organizaciones campesinas y con un enfoque participativo creo que esta parte es la que nosotros vemos mucho en el occidente ya hablamos de agroindustria y automáticamente hablamos de grupos campesinos y lo otro es la parte participativa que se promueve el empleo rural y la participación de la mujer esto me encanta ya la agroindustria rural entonces cuando ya hablamos de fresas y otros productos y hay que darle ese valor transformamos entonces los hombres a veces no nos gusta ese tema de la transformación manipular somos inútiles para esa parte hay un buen porcentaje porque hay chefs y ustedes que también les encantan pero se trata de adaptar la inversión y la tecnología a esas características socioeconómicas de grupos campesinos que se consideran el conjunto de funciones de la empresa que se subraya el carácter demostrativo de proyectos de capacitar al pequeño productor y es lo que hacemos muchos en los ministerios de maga economía las ONGs las municipalidades que últimamente se han estado sumando a estos procesos ¿verdad? entonces pues qué bueno que bueno ahí la diversidad del tipo de procesamiento de organizaciones culturales el tema de mercado o sea ¿a qué mercado estamos enfocando nuestra producción en el local en el exterior y que cuando hablamos de la industria rural que pues permite ¿verdad? aumentar retener en esas zonas rurales ese valor agregado y acá tal vez traje esta lámina porque hay lugares en donde yo les decía que y no es que se conformen ¿verdad? dice a ver por lo menos ya hacemos una selección hay grupos de mujeres que están produciendo huevos pero la raganería dice no ahí está el huevo y ¿qué tamaño? no el revuelto hombre entonces un proceso de selección ah no hay grande mediano el pequeño pibli extra y ese proceso le daba el lavado les decía yo ahí conocí una organización en y ellos ya tienen ahí una plantita de lavado porque tienen un nicho de mercado que ya les exige la papa lavada y enredecía y que bueno la clasificación selección y clasificación el almacenamiento eh vino a mi mente ya en al norte de Gubertenango se produjo cebolla y cuando eh se produce utilizando el agua del invierno a veces sale uno donde el precio está por los suelos entonces en ese momento dijimos bueno almacenemos es decir cierto manejo de post cosecha y almacenamos la cebolla y pues no lo sé también ya porque a veces no tenemos la tecnología ya adecuada improvisamos en cierta medida pero yo acompañé allá la comisión de comercialización al mercado allá en la capital y se vendió mejor que cuando se cosechaba la cebolla y y pues barato pero bueno es una experiencia ahí de almacenamiento la conservación y la transformación el empaque como decía acá el extraje de maya y xil y hay organizaciones en en quiche la copichajulensa en chajul la santa maría en nevac y así muchas cooperativas organizaciones que ya están envasando ya no venden la miel en tonel sino ellos ya están envasando y una su etiqueta lo ideal ustedes es que patenticen esa marca porque si no va a venir un individuo por ahí y les roba su marca ya pero bueno vamos ahí un poquito a ver este tema de la industria rural ya que es de esas actividades entonces de ya no vender el producto la materia prima fresco el bruto sino darle una invertir invertir hacer otras actividades muy bien pero veamos a veces fracasamos en esos intentos y acá esto es importante ¿verdad? esa lógica campesina porque de repente nosotros queremos hacer un proceso y el tamaño ya la escala la inversión la rentabilidad nos hace perder ya estancarnos y ahí entonces es donde ustedes han visto los elefantes blancos ya grandes sin bodegas o maquinaria por ahí abandonada ya porque no analizamos no hicimos ese diagnóstico sociotecnológico no analizamos el tamaño la escala esa parte ya esa lógica campesina esos patrones de alimentación nutrición ese tema económico entonces creo que en latinoamérica hemos nosotros tenido que agachar la cabeza en algunos procesos porque no lo analizamos bien viene a mi mente también la anécdota en el lago de Atitlá ¿verdad? que alguien dijo bueno traigamos ahí o introduzcamos un pez y que si ese pez se comía los bebecillos de un ave creo que es el pato poco y entonces se extinguía esa despesa entonces mucho cuidado con ese tema ¿verdad? conoces bien qué es lo que qué tecnología qué acción o actividad proyecto programa estamos llevando y que pues hay una última evolución conceptual ¿verdad? del término agroindustria rural que incorpora estos elementos ¿verdad? que la agroindustria rural es un elemento del desarrollo rural y de dinamización de la organización campesina y muchos estamos en esto ¿verdad? ¿y por qué vendemos la producción fresco y trabajemos agroindustria rural pero se dice fácil es complicado pero creo que como dice acá este autor nosotros debemos de considerar eso que se debe conseguir en armonía con el medio ambiente si el rival creo que debe de enfocarse en estos dos temas la agroindustria a la vez que podemos crear esos procesos de desarrollo que también considerar que esas acciones no afecten el ambiente que sean sostenibles que no afecten esos recursos sea el agua suelo bosque que que favorezca la equidad la participación la solidaridad la democracia ya estamos en época coyuntural que debe de facilitar la diversificación de la producción campesina este es otro tema la diversificación no colocar los huevos en una sola canasta sino en varias porque puede ser que el clima la sequía mucha lluvia nos afecte y perdemos si tenemos solo una actividad ya entonces y siempre el tema de la participación de la mujer rural y cuando hablamos del tema de participación de la mujer no se trata de ponerle más trabajo a la mujer porque su servidor ha hecho muchos diagnósticos y definitivamente las mujeres trabajan más que los hombres de 15 horas promedio y los hombres 10 si mucho entonces entonces esa participación tiene que ser equitativa entonces ahí es en donde nosotros tendríamos que ir viendo el tema de roles ya ah muy bien si la mujer va a estar en la agroindustria rural ah bueno son dos horas entonces el hombre ya tendría que apoyar en la casa con otros roles o cuidando a los chiquirrines o en una otra labor ya porque si no de 15 horas van a ser 17 y el hombre de 10 van a ser 8 entonces por eso es que está el tema este de equidad ya ok que más agroindustria rural en cuanto al origen de la agroindustria rural ya entonces que hay tradicionales y hay inducidas ya hablábamos ahí de papa maíz amaranto yuca que en latinoamérica pues esas son las agroindustrias tradicionales verdad que la panela que la chancaca que los beneficios de café ya el cacao por cierto aquí traje una imagen y también pues tengo acá una muestra de de cacao que estuve yo en las verapaces conociendo ese proceso y me traje ahí mis semillas de cacao ya 10 años y tienen un olor increíble han perdido esta calidad ya entonces en cacao se dice que es el oro de los mayas ya y pero bueno y luego las inducidas verdad que ya está el vinagre de fruta en Perú que el secado natural de la yuca en Colombia la harina de yuca etcétera etcétera entonces ahí vemos que a la hora de agroindustria rural entonces vamos a encontrar tecnología tradicional e inducida ya que pues acá les dejo del polvujo me encantó esta frase de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres ahí de San Coloc para recordar ahí el polvujo y cuando hablamos de agroindustria rural ahora el nuevo escenario internacional entonces ya vimos ahorita esa corriente verdad que analiza ese tema de reconocimiento la valorización ya hay promoción de la agroindustria en América Latina y el Caribe en los ochentas y que hoy por hoy ese escenario ha ido cambiando verdad que han existido ahí guerras comerciales las guerras frías que la revolución industrial etcétera la revolución verde que hace ahí una referencia y que hoy por hoy entonces ya las armas son la negociación comercial que ya los países están en bloques que el G7 que el G8 y en fin verdad puede ser un interés geopolítico un interés comercial o agroindustrial que se yo entonces este nuevo escenario internacional entonces se está obligando ya a pensar ya en que el enfoque hoy por hoy debería ser más un enfoque empresarial con el pequeño productor porque no ya hemos aprendido esa parte de que en el interior cuando hablamos de agroindustria rural nos enfrentamos a esa falta de análisis de costos y por lo mismo entonces los mercados internacionales nos nos copan verdad porque no nosotros no valoramos nuestro producto y pues que en ese contexto hay dos aspectos que merecen ser analizados rápidamente la falta de transparencia en los mercados internacionales de productos agropecuarios y por aquí también está ese tema de proteccionismo el incremento en los niveles de pobreza rural en la región creo que en Latinoamérica es en donde encontramos muchas desigualdades la mayoría de países creo que tiene un grupo de familias que son los dueños del 80% del territorio de todos los recursos y los muchos millones somos dueños de ese 20% Guatemala no es la excepción y que hay países en donde hay esas prácticas proteccionistas verdad yo les hablaba ya de de esa protección de esos países grandes en donde pues hay un 20 30 hasta 40% hay de subsidio entonces ¿cómo vamos nosotros a competir? ya entonces ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ok gracias ya está lloviendo Panchela listos muy bien entonces el tema de incremento de la pobreza rural en la región creo que en Latinoamérica es un valor índice de pobreza y en Guatemala pues no digamos extrema pobreza y pobreza entonces creo que la industria es una salida ok entonces pero es una realidad económica la industria rural que es una buena que pasó que ha nacido también que da como una estrategia de supervivencia se ha producido con las economías en Latinoamérica eso es cierto entonces creo que ahora la la industria rural debe de de considerar ya que no estamos solos en el mercado que debemos de considerar de que hay empresas medianas grandes con las que hay que competir y para fritarle cuando la tema el chocolate es increíble analizar la arena de cacao hace unos meses y los productores de las grapaces no se conocen con las que transforman en el chocolate en chela ¿no? pues es increíble esa parte de nuestro chocolate será para si hayamos de ingresa pues procesadito y con una etiqueta y una altura muy bonita y ahí están los chicos comprando ¿ya? entonces ¿por qué? porque pasa eso ¿verdad? acá en Guatemala no solo en el cacao que se en otras cadenas también se da que como que se ha mantenido como esa estrategia de supervivencia ¿ya? en el área rural y no debemos dar esos saltos ¿por qué no? nosotros producir ese chocolate rico saboroso nosotros tenemos la materia la zona es de tener ese conocimiento esa tecnología y le digo si puede ser ¿ya? puede decir mire pero aquí hay producción que aquí hay esto y lo otro sí es cierto también tenemos grandes problemas en Guatemala pero vamos creo que tenemos que iniciar con ciertos procesos ya para ir cambiando podemos seguir así tradicionalmente la industria entonces se ha conceptualizado como el eslabón entre la producción primaria y el consumo ¿ya? y eso creo que es básico ¿ya? voy a tratar de dibujar acá una cadena pues esto es lo que nos dice acá que la industria sea conceptualizada como un eslabón entre la producción y el consumidor final debo decir la familia las personas aquí estamos nosotros entonces la industria es ese eslabón es ese puente ¿ya? y es así definitivamente otra definición agrega esos así que todos esos otros esfuerzos ¿ya? y la califica como esa actividad en la que hay un proceso de adaptación de conservación ¿ya? y de primera comercialización que utiliza mayoritariamente la materia prima agropecuaria ¿ya? agrícola agropecuaria forestal y pesquera ok entonces creo que ahorita vamos a salir nosotros muy motivados teniendo avanzar en este tema de la agroindustria rural muy bien y pues ya algunos últimos ahí el comentario respecto a a la agroindustria en América Latina ¿verdad? que la agroindustria en la región es la rama industrial de mayor significación ¿ya? con una participación de 20% que se considera de forma integral en el sistema alimentario que la contribución de los componentes agrícolas agroindustriales y la formación de agroindustria en términos brutos global está entre 13 y 40 y son estadísticas macroeconómicas ¿no? pero creo que la agroindustria en América Latina sí es de importancia que tradicionalmente la agroindustria de la región se concentra en ramos básicas con un valor agregado relativamente bajo seguro si hablamos si hablamos de las micro ¿verdad? les traje yo aquí un ejemplo acá en Shell tenemos Shellac que es un colectivo que aglutina a todos los productores de leche ¿ya? sin embargo cuando uno hace esos estudios o diagnósticos si vemos ese valor agregado relativamente bajo pero ya hemos ido avanzando creo que a raíz de que hemos ido cambiando hábitos que la población ya está demandando productos más procesados de rápido acceso que ahora ya en los lugares periurbanos urbanos ya se necesita entonces cereales para los desayunos que carnes crías que aceites grasas ¿ya? entonces ya no podemos pensar entonces la leche en fresco ¿no? ya la gente necesita lechita descremada crema yogurts ¿ya? para esos desayunos ¿ya? entonces el mercado ha ido evolucionando entonces nosotros también en la industria debemos de de adaptarnos porque si no nos quedamos fuera y una característica de la industria de la región es su alto grado de concentración se estima que las micro y pequeñas empresas que representan el 88% de las unidades en las estradas captan menos del 3% del mercado ¿ya? y eso es así cuando empezábamos el tema del emprendimiento y cuando vemos tenemos muchos emprendedores pero las unidades son muy pequeñas que ya cuando nos comparamos con las grandes empresas entonces ellos vean ustedes en latinoamérica estamos hablando de un 3% más del 90% del mercado no tienen las grandes empresas pero vemos muchas micro y pequeñas empresas entonces algo está pasando ahí si nuestra escala es muy chiquita es muy pequeña ya por eso es que debemos de avanzar en el volumen en la escala en la calidad esperamos muy cortos ahí que hay otra característica del desarrollo de la agroindustria de la región que es su incipiente y débil articulación con la agricultura local esto creo que ya lo hemos ido comentando ¿verdad? de que el productor no se vincula al mercado y la cooperación internacional en este momento esa es la preocupación ¿cómo vincular al pequeño productor con el mercado? se está quedando atrás ¿ya? nos están ganando los medianos y grandes ¿ya? entonces pero es por eso ya que ahí está insidiendo está débil esa articulación del agua industria con la de cultura con el productor local ¿ya? ya les hacía yo esa referencia pues que es la risa y pena y tristeza que los productores de las verapaces no conocen a sus compradores acá en Xela pues ahí la recomendación es bueno visiten las verapaces ahí está Fundalachua y muchas organizaciones que producen el cacao y los famosos intermediarios y no es que sean malos malúculos los intermediarios se están quedando con la mayor tajada entonces ahí hay que ir viendo como en la cadena de valor y viendo que hay equidad también ¿verdad? que todos ganemos que esa desarticulación entonces tiene varios orígenes hay macro y hay micro económica entonces a nivel macro vemos entonces esa vinculación con el capital extranjero entonces las grandes empresas no se vinculan con los chicos ya se vinculan con el exterior pero ese exterior vean acá condiciona te voy a comprar pero también quiero que yo tengo tal insumo tal maquinaria entonces me tenés que comprar a mí entonces ahí vienen los condicionamientos que la aplicación de políticas tendientes a decir la inflación entonces creo que en Guatemala esto es bien visto ya que a nivel nacional hay mucha preocupación por esos indicadores macroeconómicos por eso Guatemala ya lo ubicamos como un país intermedio por el lado de ingresos pero son los millonarios pues los que elevan ese promedio pero hay mucha pobreza entonces ya ven que esos indicadores macroeconómicos entonces están pendientes ya controlados esos precios ya porque nos miden desde el exterior que la tendencia de los agricultores agricultores además con el mercado fresco ya lo mencionamos que con la industria ya que la orientación de la investigación y extensión agropecuaria rara vez tome en consideración esos procesos industriales por ahí está el ICTA el ICTA creo que en Chimantelano tiene una bonita experiencia en el tema de transformación como ustedes quieran el tema de transformación el ICTA en Chimantelano tiene una bonita área ahí para retrabajar y en Guatemala entonces desde 1970 prácticamente tiene mi edad 52 años se han hecho ahí algunos análisis ya se han hecho planes y el más reciente es el ICTU ¿verdad? 20 30 en donde están ahí como las líneas generales ¿verdad? ¿por dónde le diría de ir Guatemala en varias áreas y no digamos en este tema de la industria pero nuestra realidad es esta ¿verdad? que ustedes ya vieron en el videíto introductorio que la industria opera pequeña escala y y en ese sentido entonces lo que ya decíamos muchos emprendedores pero la escala es un pequeño entonces ya evaluando ese proceso somos muy chiquitines entonces les traje aquí algunos mapas este es el mapa de medios de vida en donde pues usted ya puede ir haciendo ese análisis ya aquí tenemos el cinturón azucadero el cinturón de café los granos básicos la parte de subsistencia que hay frutales la parte del norte ya la parte forestal etcétera la pesca entonces ahí este mapa de medios de vida que también tenemos tres otras imágenes en donde ya nosotros podemos ir ubicando en Guatemala entonces donde está la joncolí la arveja china el banana el brócoli el café la caña de azúcar el cardamomo recién fuimos allá en el área de varillas y ahí está ese cinturón ya de de cardamomo el tema de la madera ya palma africana trigo les decía yo que lamentablemente el tema de trigo cayó acá en Guatemala que es la fundación ingenio madre tierra hasta allá tiene vean los grandes tienen bien mapeados sus territorios donde están ubicados y ellos insisten están organizados en cámaras para que las carreteras y medios agua etcétera estén bien en este sector a ellos no les interesa de repente esta parte media pero los pequeños no estamos organizados para incidir ya que hablando ahí de la distribución de plantas de palma de aceite para que se vean ahí un quemón decía un amigo ya hay plantas y hay cultivo vean todas las plantas ahí al norte 58% en el al oriente ya y en el sur ahí está la palma de aceite tenemos nosotros bien mapeado por donde estamos y la importancia de la industria estoy viendo ahí el tiempo nos queda 15 minutitos ok entonces y pues acá ya finalizando un minutito acá en la importancia de la agroindustria que la agroindustria entonces presenta valiosas oportunidades y beneficios para los países en desarrollo y acá porque el día de hoy pues estamos haciendo un análisis de Latinoamérica y Guatemala entonces en Latinoamérica tenemos esas es una ventana si hacemos un FODA ya a nivel de Guatemala entonces esta es una oportunidad pero también hay amenazas hay retos etcétera pero creo que hoy por hoy nosotros tenemos que concentrarnos en donde nosotros tenemos mayor ventaja comparativa y en donde somos mejores ya produciendo materia prima así entonces mejoramos productividad producamos más por unidad diaria en la misma cuerda en la misma mazana en la misma hectárea producamos más entonces enfoquémonos eso es lo que hacemos mejor enfoquémonos en la productividad que ya estamos dando esos pasitos o preparándonos para la agroindustria para la transformación hagámoslo bien ya porque si no vamos a ser mal ejemplo ya ok porque hay esos procesos globales ya de industrialización de desarrollo económico exportaciones inopuidad calidad entonces ahí entramos a si queremos exportar pero ya tenemos que tener avanzados otros procesos y pues que tenemos que analizar entonces acá lo dividí para refrendar que es valor agregado el valor agregado es es la característica extra que un producto o servicio ofrece entonces es ese lavado es esa redesía es esa etiqueta es esa harina es esa salsa es ese chocolate es esa harina de amaranto ¿qué es? ya entonces cuando hablamos de valor agregado entonces es esa característica extra a lo que nosotros hacemos como productores primarios entonces enfoquémonos en eso mejorar lo que hacemos porque hablando de emprendimiento pienso ustedes el emprendedor tiene que partir por definir bien su propósito porque si no tiene bien definido su propósito no lo va a hacer bien y ahí ese es un tip del emprendimiento si la persona tiene bien claro su propósito es chocolate lo va a hacer con pasión se levanta pensando en chocolate se duerme pensando en chocolate ¿ya? porque en Latinoamérica los chupines tendemos a iniciar muchas cosas y no terminarlas no cerrarlas entonces definamos bien ¿ya? que y cómo pasar del sector primario al sector secundario y terciario ¿ya? entonces a nivel de Guatemala nuestro sector primario es es pesado entonces cómo ir bajando de vallitas al primario y pasar a los secundarios entonces pensemos en valor agregado ¿qué característica a esta? le vamos a dar a lo que ya tenemos a lo que ya hacemos y la industria artesanal comunitaria ¿verdad? y aquí les recuerdo yo lo de los emprendimientos y el valor agregado porque la industria de la mediana y grande empresa pues ahí están y que hay teorías también ¿verdad? que esas industrias son las que de repente apoyan y de ahí surge el término de empresa ancla ya estas empresas medianas y grandes van jalando a estas pequeñas y por eso se le llama empresas ancla entonces hay que ir identificando a esas agroexportadoras que son más equitativas conscientes ya para que vinculen al pequeño productor o que el pequeño productor se vinculen muy bien entonces por cuestión de tiempo quisiera ir cerrando tal vez voy a limpiar acá lo que ustedes estaban esperando dicen casos y cosas así que ahí están las preguntas del estudio vamos a estar haciendo un mix entre las preguntas que aparecen ya en el video y los temas que nosotros ampliamos entonces dos preguntas de las que ya existen en el video introductorio son industrias dedicadas al procesamiento y manufactura de productos del sector agrícola pecuario y forestal de una vez contéstela son aquellas empresas que no producen los artículos sino que los compra y luego los somete a un proceso de transformación cheque cómo se clasifican las empresas en la industria ramos de tres es esa clasificación general cien puntos que es la agroindustria artesanal rural y que es el valor agregado entonces son ahí cinco preguntitas de estudio y que yo en los últimos minutos quisiera hacer esa reflexión en final en el curso vamos a estar tratando ahí de de comentar de vincular estas temáticas con la situación de de la ruralidad porque como universidad rural nos debemos ya al pequeño al más vulnerable y entonces creo que ese es el mayor reto que todas nuestras acciones estén vinculadas entonces a formar a crear a fomentar a fortalecer esas capacidades ya en el pequeño para que se autodiagnostique él mismo haga esos análisis ya de las cadenas de valor porque la cooperación internacional para la cual yo he trabajado la mayor parte de mi vida siempre estamos con esa preocupación ¿verdad? vamos a un territorio a un área a una comunidad y es bueno partamos de lo que ya se tiene partamos de los recursos locales ¿ya? y a partir de ahí entonces analicemos ¿ya? qué se tiene qué se puede mejorar dónde están esos cuellos de botella en donde nosotros deberíamos estar invirtiendo esos recursos ¿ya? pero bueno entonces ahí les dejamos las preguntas y tal vez en los momentitos que nos restan profundizar ¿verdad? que como academia si tenemos esos retos ¿ya? y que debemos de darle seguimiento ¿ya? y creo que la universidad tiene diversas subsedes sedes y por lo mismo creo que ustedes en el ámbito en el territorio en donde están debemos de partir de esto ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿qué producimos? o sea es macadamia es limón es banano son granos básicos son hortalizas de exportación son hortalizas para el mercado local para el mercado nacional y esto que he colocado en rojo es lo que ha creado mucha discusión en Guatemala ¿verdad? como pasar de ser productores de materia clima a ya no vender pues el cacao ya no vender la macadamia sin despochar ¿ya? y hay una organización acá en la costa azul que ya está trabajando ese tema la macadamia la macadamia ya no venderla recién cortada del árbol en verde inclusive en algunas organizaciones ya las están dando cierto valor y ya hoy por hoy se está pensando en kernel a vender la macadamia en kernel pero bueno creo que pero ahí es en donde la tecnología el capital ya esos expertos que saben de ese proceso ya y ya hablando de ya comunidades en donde hay mucha pobreza ya porque esa es nuestra realidad la industria artesanal comunitaria ¿verdad? que es en donde se concentran en los emprendimientos y en donde está ese mayor reto del del valor agregado porque muy bien entonces yo voy a pasar a ver si si hay algunos comentarios mensajes y si no entonces pues agradecerles el favor de su atención y bueno por aquí vamos a ver si de repente algunos se atreveron a escribirnos creo que que no vamos a ver por acá creo que no entonces muy bien vamos a a regresar entonces allá a nuestra presentación y pues decirles que vamos a estar allá también que la otra semana primero entonces vamos a estarnos saludando y pues tenemos ustedes una linda tarde acá en Xenga pues ya está lloviendo así que muy contentos porque nuestros pequeños productores necesitan de ese recurso así que bendiciones a todas y a todos nos vemos la otra semana bien y y Gracias.